En los saludos le quiero mandar uno muy grande a Marblex, muchas gracias por ver mis videos, también a Spider Gamer, muchísimas gracias hermano, también quiero mandarle un saludo a Chango Juan, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, también a Figuras con Jesús, espero que estés muy bien, y a Ríos Marco André, espero que estés muy bien, a ustedes cinco les mando un gran abrazo y muchísimas gracias por ver mis videos, así que vamos a empezar con este increíble video. ¡Hola a todos gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal, una nueva review, y bueno, aquí tenemos a Flash de Ezra Miller de SH Figure Arts, esta es mi primera SH Figure Arts, así que quise hacerle una review, y vamos a verla juntos, así que vamos a empezar, bueno, podemos ver que la figura tiene un increíble detalle, o sea, es una de las mejores que he visto, podemos ver el esculpido, que es increíble, de verdad, es bastante increíble, y he visto las McFarlane, y esta es increíble, tiene unos detalles espectaculares, la figura puede levantar el brazo hasta este punto, que está extremadamente bien, y puede dar 360, espérenme, ahí, para dar 360, muy bien, de pronto sí, las articulaciones venen un poquito, pero no sé por qué, pero así es, y las manito las puede mover como un lado y al otro, miren, como saludando, ahí, Flash lo saluda, y bueno, aquí podemos ver nuestra figura, que está bastante bonita, la figura tiene una articulación en el cuello, miren, como que, como si tuviera dolor de cuello, y la cabeza también la puede mover bastante bien, izquierda, derecha, y con fuercita 360, también se puede, el cuello está bastante bien, y el detalle del rayo que ven ahí, me encanta, bueno, esta figura, bueno, vamos a ver que se parece muchísimo a Ezra Miller, a lo problemático Ezra Miller, y el torso, bueno, tiene una articulación en el torso que está bastante, un poquito dura la de arriba, sin embargo, la articulación de la cadera está increíble, es muy flojita, es espectacular, o sea, se mueve más que yo, ok, la figura está bastante bien, y las piernas son una joya, las piernas las puede levantar hasta este punto, que es espectacular, o sea, una cosa increíble, es que es increíble, nunca había visto una figura que levantara tanto una pierna, y tiene dos puntos de articulación, que son invisibles en las piernas, puede doblar hasta este punto, ambas piernas, es que es increíble, y puede ponerse en cualquier posición que uno quiera, ya sea de la película, o para la repisa, es increíble, y el pie obviamente lo puede mover hacia adelante y hacia atrás, y tiene una articulación en la punta del pie, que es increíble, la verdad también está bastante genial, muy pocas figuras tienen esta articulación, y bueno, la figura es espectacular, y lo triste de esta figura es que no trae como muchos accesorios, ya que aunque tiene muchísima movilidad, solo trae dos pares de manos, que vamos a ver a continuación, espérenme, los agarro, tiene dos pares de manos, que son estos que están aquí, y los vamos a ver a continuación, ahí está la figura de Flash, tiene dos manos abiertas, muy, muy abiertas, y dos puños cerrados, como los vemos aquí, bastante bonitos, y las manos que trae, que son entre medio abiertas y medio cerradas, me gustan más las manos que tiene, así que no se las quiero quitar, y bueno, tiene un gran detalle, es increíble la figura, y bueno, podemos verla aquí, que es increíble, recuerda darle un gran like a este video, y suscribirte al canal, para hacer mi primera SH Figure Arts, me gustó muchísimo, si quieres que te salude, solo tienes que comentarlo, así que, les mando un abrazo, y adiós.